¿Y cómo fue la experiencia en Italia? ¡Horrorosa! ¿Ah, sí? ¡Horrorosa! ¡Horrorosa! Es mi trauma. Pero tiene mucha... Sí, 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 es un monstruo. Resonancia a nivel europeo. Es un monstruo, sí, sí. A ver, es que también te digo, yo fui un poco enfilipada. Yo dije, Italia, bueno, me va a llegar el italiano por inspiración divina al cerebro. Claro. Tenía unos colegas que los conocí hace varios años en Malta. Entonces me ayudaron a hacer el examen italiano, que no era un examen oficial, sino que era una prueba que te hacía la politécnica. Ah, o sea, tienes que hacer una prueba a nivel de idioma para que te acepten. Pero te piden un A2, que A2 es decir que esto es de color marrón y esto es un teléfono. Ya está, chimpún. Que no te sirve eso para cursar un año entero o medio cuatri todo en italiano y menos en ingeniería. Entonces, claro, yo fui allí con todo mi papo y dije, aquí me va a llegar la inspiración divina en italiano. Y me pegó un guantazo que me quedé tiesa. O sea, no me enteraba de nada. De nada. O sea, decía, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? O sea, la gente que dice que el italiano y el español son iguales, mentira. ¡La mierda! Mentira. O sea, que te hablen a la velocidad que hablan ellos, que además te hablen con tecnicismos y con cosas muy locas. No te enteras de nada. De nada. Y claro, ya terminé aprendiendo italiano cuando yo iba en el quinto mes y ya había terminado. Y sí, me quedaron dos asignaturas de allí que eran convalidadas con tres de aquí. Así que tuve que repetir esas tres. Pero ahora soy italiano. Pero genial. Vamos, no digo que tenga un C1, pero algo bueno me tengo que llevar. Algo que te llevaste de Italia, ¿no? Sí, sí. Pero es muy exigente. Una universidad bastante exigente. Sí, tiene fama. Sí, sí, sí. El Politécnico de Milán, bueno, lo dicen, ¿eh? No sé. Sí, sí, no, no. Tiene mucha fama. Los ingenieros que pasan por ahí son muy pros. Vamos, toda la gente de Italia que quiere estudiar ingeniería se va al Politécnico de Milano. Claro. Todo el mundo. Porque, pues bueno, tiene muy buenas instalaciones, muy buenos docentes. Pero eso. O sea, es el Politécnico de Milano porque te curten y sales muy bien preparado. ¿Y fuiste capaz de extraer alguna diferencia entre su forma de formar y la nuestra? ¿O cómo los estudiantes afrontan la carrera ellos versus nosotros? Buf, es que en Italia son muy autoexigentes, muchísimo. Pero en plan, a un punto que a mí me parece que es, o sea, quizás un poco enfermizo. Es decir, o sea, los italianos, bueno, mi pareja es italiano, entonces también he visto cómo es la educación antes de la universidad. Y es muy exigente, o sea, tienen pruebas de exámenes constantemente, compiten mucho por el tema de la nota. Si no llegas a la nota no puedes entrar a lo que sería el liceo. Que es como una especie de bachiller, pero dura más tiempo, ¿no? Porque ellos entran con 19 años. Y luego eso también es una competición para entrar a la universidad. Y luego entrar a la universidad es una competición para poder entrar al máster. Y yo me acuerdo de estar allí, que yo daba palmas con las orejas con un 18, que es equivalente a un 5. Y ahí la gente sí que sacaba un 28, que es aquí un 9. Que vamos, aquí en España decimos, ole, ole. Y se querían matar. No, no, que es que se presentaban a subir nota. Porque necesitaban una media de un 30, porque luego eso te lo valoran. O sea, luego cuando terminas, cuando te gradúas, lo que está esperando todo el mundo es cuando te dan el diploma a decirte qué nota ha sacado. 103 sobre 110. Hostia. No es demasiado, no es suficiente. Son muy exigentes, muy, muy exigentes. Entonces, bueno, no me veo reflejada, la verdad. No me gustaría... ¿Y estudian a saco todo el día? Mucho. O sea, por eso te digo que creo que es enfermizo. Porque yo les veía las caras y les decía, hijos míos, que tienen unas orejas de una cara que están todos pochísimos. Porque estás blanco, ¿no? Nada, es que estudio mucho. Estudio en el Politécnico de Milano. Ah, vale, ya lo entiendo todo. Claro.